y como están mis amigos bienvenidos sean a ya saben su canal de te talento les mando un saludo hasta la comunidad de te talento ya estamos de regreso a un episodio más de diseño me he ausentado un poquito pero aquí andamos así que no se preocupen yo sé que de repente me lloran pero no lloren tanto sigo aquí mis amigos este es el segundo vídeo que les voy a mostrar sobre el modelo que están viendo la pantalla se acuerdan que lo hicimos anteriormente en un vídeo pero simplemente hicimos el proceso de forrado y aplanamiento del patrón en este vídeo pues es la segunda parte que les voy a mostrar cómo hacer los trazos cómo proporcionar el modelo en el patrón y alguno que otro tipo por ahí en cuestión de alturas bases y medidas que deben de hacer casi siempre en la mayoría de los de los desarrollos que hagan pero cabe aclarar que cada modelo tiene sus propios a sus propias proporciones y sus propias medidas entonces este vídeo les va a ser de mucha utilidad ya que me gusta que la comunidad de este talento esté bien informada y tenga información de calidad y cosas que les van a ayudar a ustedes porque son mis chavitos y los quiero y los tengo que ayudar también quiero agradecerle a toda la gente que sigue el canal a los nuevos suscriptores están llegando gracias a dios estamos siendo más personas que estamos haciendo posible este proyecto ya sabes como siempre pues tienes que para apoyar al canal pues tienes que suscribirte tienes que presionar la campanita que aparece en la pantalla para que para que cada vez que yo suben vídeo te notifiquen cada vez que hay información nueva estés al pendiente de todo lo que subimos así que como siempre dale like sigue comentando y por favor déjenme sus comentarios abajo de qué tipo de vídeos a cada clase de información quieren que les proporcione para que podamos hacer más material referente a este tipo de de contenido chamacos bueno pues creo que ya me hicieron hablar de más pues no perdamos más el tiempo y pues vámonos ya no y pues ya estamos de regreso chamacines así que ya saben si quieren aprender a bailar como michael jackson pues ya les dejé el tutorial de cómo hacerlo no nada más no se peguen tan duro porque está cabrón bueno como ya vi que no tiene sentido el humor vamos a la clase bueno vamos a empezar a proporcionar así como lo ven en la les puse el vídeo en la pantalla el vídeo la la imagen del estilo para que se vayan guiando de cómo es lo que vamos a ir trazando primero vamos a a separar lo que es la la suela de la tinta roja aquí para empezar en el primer vídeo se fijaron que marcamos la suela sobre la horma para que para saber qué tanta proporción vamos a utilizar en el corte la línea de la suela la marcamos sobre él sobre el patrón bueno esta es la línea de la suela esta línea nos va a ayudar que tanta proporción debe de tener el corte hacia arriba de aquí hacia arriba y para poder proporcionar esta parte la media parte con la parte del talón y la parte de la punta así que tan alto nos va a quedar la parte de la floreta y la altura del talón y la altura de aquí del chaleco para que para que no se vea desproporcionado para que no se vea de aquí chiquito de aquí muy alto y de acá muy tumbado muy cerca de la suela casi siempre casi no se maneja tan alto a menos que sea una botita pero la medida que les puede ayudar ya la he probado yo en los desarrollos que he hecho es a 75 milímetros si marcan los 75 también lo pueden hacer a 70 pero se va a ver un poquito más chaparrito de aquí entonces yo lo considero que a 75 ya hicimos la prueba y calzó muy bien no molesta y tenemos que ver el dibujo y más o menos proporcionarlo con nuestra vista si no hay este si para muchos la mayoría de los estilos no hay medidas de que digan siempre tiene que ir así no lo que si deben de respetar casi siempre son las alturas de donde va el tobillo ahorita les voy a explicar aquí nada más con la proporción de su vista ustedes tienen que ir más o menos dándole la línea que ustedes venden en el boceto sí pero no siempre tiene que ser como el boceto ustedes también tienen que aplicar un poquito de su conocimiento vayan basado su experiencia casi siempre este estilo estos estos tipos de estilo que tienen la el chaleco como tipo oxford casi siempre de aquí de la altura del recio de esta línea casi siempre son de entre 12 o 13 milímetros de aquí hacia abajo sí pero también puede llegar hasta acá o también hasta acá pero casi siempre es a esa medida sí pero de acuerdo al diseño ustedes van a jugar con eso bien ahora se fijan en la parte de atrás tiene como un rematito más o más o menos tiene que proporcionar la altura de la suela si dejen acerca un poquito la cámara si de acuerdo a la altura de la suela ustedes van a proporcionar de aquí hacia abajo que tanto lo pueden alzar y empiezan a trazar el el rematito de atrás o el calzador si lo llamo el calzador si de acuerdo a como ustedes van viendo el el boceto nada más que a veces este en las escuelas pues les dice no tiene que ser todo esto tienes que medir no 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 cuando tienen el zapato físico si lo van a medir pero si no lo tiene y nada más tiene la imagen tienen que usar sus proporciones y su imaginación de más o menos tienen que imaginarse en la mente como se vería así aquí yo más o menos de acuerdo a mi criterio lo estoy trazando ahora ya después de que lo terminen pues van a poder proporcionar si hay que mover una línea pues la mueven pero ya lo están viendo más en físico que es más real pero siempre tienen que ir proporcionando más o menos como ustedes lo van viendo en el boceto aquí ya marqué la altura que voy a manejar este de la chinela y tienen que sacar ustedes la el bocacín de la horma la parte de la floreta y lo van a a esa altura lo van a poner en el patrón casi siempre en la mayoría de los estilos tenemos que hacerle un lado interno para que la línea de adentro quede un poquito más arriba y no se vea tan caída si más o menos ahí va quedando se fijan tiene como unos chalequitos aquí se va a usar la regla y aquí y aquí más o menos ustedes tantean y se fijan llega más o menos aquí a la altura y la otra más o menos llega aquí a la altura del chaleco donde le rayamos y vamos a proporcionar esos chalequitos que tiene que son como cuatro bueno no son como cuatro son cuatro entonces van a más o menos con su vista proporcionar más o menos cuánto pudiera medir no, déjame ver cuánto medir esto aquí bueno yo opino que más o menos entre 15 milímetros y de 80 a ver vamos a hacer una prueba de 15 de ancho 15 hacemos una separación de 8 y ahí más o menos y ahí más o menos me dan 15 y entonces que hago nada más trazo nada más o menos nada más veo cuánto es aquí perfecto y trazo más o menos de acuerdo a los 15 para que nos quede más parejito y un poquito más ancho de abajo hasta aquí hasta aquí otra vez vamos aquí y el otro que es aquí donde rayamos bien bien y más o menos se fijan la altura de aquí ha de ser me imagino se ve como de unos 5 si como de unos 5 o 6 milímetros ok y trato de hacerle una línea recta para los dos y para que se fijan aquí empieza a dar la vuelta entonces aquí ya nada más no le voy a seguir con esta línea si le voy a dar una línea que más o menos vaya de acuerdo a aquí al chaleco y se fijan aquí trae como una corbita en esta parte trae como una curva la cual vamos a rayar hasta aquí porque luego viene esta otra línea que estábamos trazando hacia atrás y va a chocar con esa va a chocar con esa y más o menos a esta altura si para que no choque tanto con esta que sería la parte de arriba si y la diferencia que trae que trae aquí esta floreta se la vamos a pasar hacia arriba para que tenga su lado interno lo ven lo ven la parte de aquí de aquí va a llevar unos que no lleva como una abrazadera pero nosotros le vamos a meter unos costillos para no hacerlo igual y más o menos y más o menos a esta altura dejamos el otro y aquí lo vamos a poner otro bueno déjalo subir un poquito entonces hay mucha patita y en ese punto lo vamos a dejar si se fijan ya va agarrando vida y la lengua siempre de aquí de este punto de donde está donde termina aquí la abertura casi siempre la lengua le van a dejar unos 12 milímetros de ventaja si para que alcance a agarrar el pespunte cuando se la fijen y se fijan acá la empecé a trazar más o menos la mayoría de las lenguas casi siempre miden entre 40 a 45 de ancho si para que ya digamos en simetría nos de como 80 85 entonces sigo la línea que traste aquí con esta figurita si la voy a conectar con estos 12 que hice pero voy a hacerle una figura aquí más o menos que no quede tan ancha tampoco que no es necesario que quede tan ancha si como les digo de esta parte pues lógico les va a quedar más ancha y de aquí más angosto por lo del corte y para también pues para que el pie no tenga la lengua hasta acá abajo sales más o menos la mitad o un poquito más de la mitad de la proporción de aquí arriba bueno pues ya que lo tenemos así terminado como siempre les he dicho siempre yo le hago los ejes aquí porque me van a ayudar cuando tenga que tirar una pieza o hacer la simetría si? y también aquí en la parte de arriba cuando choque con esta así si? ahora en la parte de acá atrás del talón le van a hacer una curva para que nos ayude cuando lo montemos y agarre un poco de la figura de la horma para que se encajone a la hora de montar y no tenga tanto material aquí en la parte de atrás y ahora si déjenme lo delineo vamos a delinear bueno yo lo delineo con colores ya si ustedes lo quieren dejar así pues ya ustedes sabrán pero me gusta que tenga un poco más de vida no? bien si se fijan ya lo ya lo delineamos ya a mi me gusta marcarlo así si? entonces ya nada más este déjenme les explico aquí como vieron la altura yo la proporcioné si? de acuerdo a la suela si? a 75 milímetros para el de dama si ustedes quieren proporcionarlo digamos en uno de caballero o algo y quieren proporcionar esta medida o cualquier otra como lo hace la computadora pues básicamente lo hace con una escala o con una regla de 3 si? nada más simplemente multiplican 75 al punto que lo quieren cambiar si lo quieren cambiar del 24 al 7 pues nada más multiplican 75 por 27 o por 270 y lo dividen entre la base que es 240 y les va a dar la altura proporcional si? pero casi no es necesario eso eh? ya la misma escala te lo da pero bueno por si quieres saber como se siente eh? aquí se fijan aquí trae sus lineas internas ya las separe aquí trae la linea interna del montado de la horma si? pero aquí en la mayoría de los casos casi siempre para no hacer lados aquí abajo muchos lo que hacen es sacar la mitad de aquí a aquí si? sacan la mitad y se basan nada más a una sola linea si? pero si en la empresa donde trabajan les gusta manejar lados porque así debe de ser pues así como está trabajenlo si? igual la parte de aquí atrás así como está aquí todo está bien también la altura la altura de la lengua la lengua casi siempre debe de rebasar esta figura del chaleco casi siempre de aquí más o menos de donde hace la curva casi siempre de ahí a 12 milímetros hacia arriba si? y prácticamente pues ya terminamos el trazo ya nada más este si quieren si quieren trazar el casco pues lo van a trazar de aquí de la punta del filo de la horma si? lo van a dejar a 65 casi siempre es a 65 si? porque casi siempre los dedos están allí jaja pues ya nada más hacen su figura del casco para poderlo hacer lo simétrico si? y de la parte del del contrafuerte casi siempre lo van a como este este va abullonado lleva esponja si? aquí les recomiendo que lo dejen a la mitad si? a la mitad de donde es entre la paloma y la altura de aquí o simplemente si no lleva paloma pues lo van a dejar a 15 milímetros del filo hacia abajo si? no hace falta que esté hasta arriba porque supone que debe de respetar el acoginamiento de aquí si el contrafuerte lo dejan muy arriba pues ya no va a tener tanto confort en la parte del talón bueno lo van a trazar y lo van a dejar a 90 milímetros si? porque es esta medida yo la tengo comprobada de que es más o menos lo que abarca el calcaño del talón del pie que es lo que queremos realmente proteger y lo trazamos a esa altura si? esto sería en cuestión de los tenis sale? pero cuando es zapatilla es otra cosa lleva un contrafuerte más largo pero eso ya lo veremos en otra ocasión aquí ya nada más lo remarcamos si? y prácticamente eso sería para el contrafuerte en la parte del forro pues simplemente nada más lo que van a hacer es que de aquí va a salir de una pieza de aquí hacia atrás va a salir de una pieza así que sería esta parte no va a llevar calzador va a ir completo y de aquí va a llevar una chinela hacia adelante y eso sería todo si? casi siempre la van a dejar a la altura que entre menos se vea de aquí arriba si? más o menos de aquí tantean y de aquí van a hacer una una línea si? y de aquí va a salir el forro si? le van a dar una ventaja de 12 milímetros de aquí hacia adelante pero ya cuando saquen la pieza si? en el otro vídeo vamos a ver como se hacen como jugar con los ejes para que ustedes puedan sacar las simetrías como vamos a girar esta puntera para quitarle material como vamos a manejar los ejes de los calzadores y de las palomas y del contrafuerte si? entonces como siempre les he dicho en la parte del montado siempre denle 13 milímetros siempre 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 hay muchos materiales que trabajan diferente porque estiran más y hay otros que son muy rígidos y no estiran si? por eso siempre la base es este darle 20 milímetros aquí y 13 aquí en la parte del talón pues si lo van a montar en una planta con eva que mide 5 milímetros pues simplemente le van a dar 15 digo 20 perdón si? para que lo que doble con la planta va a hacer eso pero casi siempre como en la parte del talón estira un poquito más simplemente le van a dejar 17 y pues nada más aquí lo que tienen que hacer es unir los 13 con los 20 y con los 17 aquí en la parte del medio casi siempre cae en 18 si? y lo que vamos a hacer pues nada más es unir nuestras ventajas de montado con los 18 llegando a los 20 si? y prácticamente lo conectamos acá con el de 17 no nos déjenlo marco mejor porque casi no se ve no lo van a ver ya está si? esa sería la ventaja de montado ahora si hay que pasar esta línea aquí arriba como? pues muy fácil solo ponéis 18 de la línea de abajo hacia acá y de acá donde marcamos 20 pues igual jaja y lo único que van a hacer es ver desde donde empieza a partir el lado interno que es más o menos desde aquí si? si? y desde ahí lo van a empezar a abrir hasta conectarlo aquí a los 18 para terminar en los 20 déjenme lo remarco para que se vea si? y de esa manera brincamos la línea interna hacia abajo sale chavitos? bueno pues hasta aquí dejamos este vídeo porque ya tengo que dormir ustedes no me dejan dormir pues como ustedes no trabajan jaja bueno pues creo que creo y espero que el vídeo les va a servir de mucho para que aprendan a proporcionar si? yo sé que viéndome no van a aprender así al 100% tienen que practicar ustedes aprender a proporcionar con su propia vista y usar medidas un poquito fuera de lo normal también sale? no siempre lo que digan en la escuela siempre va a ser así porque nunca vas a hacer zapatos con las mismas medidas todo el tiempo en cuestión de corte y todo eso porque la moda está cambiando constantemente lo que si tienes que respetar es aquí alturas de tobillo si? que para eso es la línea auxiliar si? para guiarte donde cae el tobillo donde puedes librarlo y de esta parte de atrás de la altura del talón si puedes jugar un poquito con eso cuando lleva un bullón cuando no lleva bullón si tiene que ir a la altura que es de 55 porque si no va a ser ampollas sale? si la altura de la suela es más chiquita y llega por acá pues te da más chance de proporcionar y lo puedes bajar a 67 milímetros o dejarlo en 70 también es muy es muy bueno no molesta ya lo he comprobado yo así que háganme caso chingada madre jaja bueno pues muchas gracias por quedarse a ver el video acuérdense ya saben que deben de compartir y darle like suscribirse como ya les dije en el principio y pues lo demás que sigue pues seguir apoyando al canal para que siga yo haciendo más contenido como este y nos hagamos más como los gremlins llame que les echan agua y se hacen de otro se hacen de atroz de a tres pues así vamos a hacer nosotros entonces pues muchas gracias y nos vemos en el próximo video así que ya caigan a dormir porque ya tengo sueño nos vemos nos vemos